Vamos a aprender cuáles son los elementos en una ventana de Internet. Lo primero que hay que hacer es abrir un explorador de Internet. Para ello, haz clic en el dibujo del explorador que suelas utilizar. Nosotros usaremos Internet Explorer. Cuando abres el navegador, aparece tu página de inicio. La página de inicio del navegador es la primera página que aparece cada vez que abres el navegador. Los elementos principales que tiene una ventana de Internet son Esta barra se utiliza para escribir la dirección de la página de Internet que quieres ver. Por ejemplo, si quieres acceder a Gmail para ver tu correo, escribe en la barra www.gmail.com y pulsa la tecla Intro del teclado de tu ordenador. En la parte derecha de la barra de dirección, hay una flecha que señala hacia abajo. Si haces clic sobre ella, puedes ver el listado de las últimas páginas web que has visto en tu navegador. Si quieres ir a alguna de ellas, solo tienes que hacer clic encima de su nombre. En la parte derecha de la barra de dirección, también hay una flecha con forma circular. Si haces clic sobre ella, se actualiza el contenido de la página web que estás viendo. En la parte izquierda de la barra de dirección, hay dos flechas. Una flecha apunta hacia la izquierda y la otra flecha apunta hacia la derecha. Si haces clic en la flecha que apunta hacia la izquierda, verás la página anterior en la que estabas. Si haces clic en la flecha que apunta hacia la derecha, regresarás a la página web en la que estabas. Barra de favoritos Para ver la barra de favoritos, haz clic con el botón derecho del ratón en la parte superior del navegador y haz clic sobre la barra de favoritos. Aparece una barra donde están las páginas web que nosotros hemos marcado como favoritas. Esta barra se diferencia de las demás porque en su parte izquierda tiene un elemento con forma de estrella. Para incluir una página en la barra de favoritos, entra en la web que quieres agregar escribiendo la dirección en la barra de direcciones. Cuando estás en la web, haz clic sobre la estrella que aparece en la barra de favoritos. Así, has creado un acceso directo a la web en tu barra de favoritos. Ahora, si estás en cualquier web y quieres ir a una página que está en tu barra de favoritos, haz clic sobre esa web a la que quieres ir en la barra de favoritos e irás a ella. Barra de comandos Para ver la barra de comandos, haz clic con el botón derecho del ratón en la parte superior del navegador y haz clic sobre la barra de comandos. Esta barra contiene elementos que te permiten realizar acciones de forma directa. Por ejemplo, imprimir una web, ir o modificar la página de inicio, etc. Para ir a la página de inicio de tu navegador, haz clic sobre el botón con forma de casa. Desde aquí, también puedes modificar tu página de inicio. Para hacerlo, escribe en la barra de dirección la web que quieres que sea tu nueva página de inicio. Haz clic sobre la flecha que aparece junto al botón con forma de casa y haz clic sobre la frase Agregar o cambiar la página principal. En el recuadro que aparece, selecciona Usar esta página web como la única página principal y haz clic sobre Sí. Ahora, esta página será tu nueva página de inicio cuando abras tu navegador. Al hacer clic sobre el botón Página de la barra de comandos, puedes abrir una nueva ventana de Internet, enviar esa página por correo electrónico, hacer la pantalla de Internet más grande o cambiar el tamaño de texto. Para hacer la pantalla de Internet más grande, coloca el cursor sobre la palabra Zoom y haz clic sobre Acercar. Para hacerla más pequeña, coloca el cursor sobre la palabra Zoom y haz clic sobre Alejar. Para hacer el tamaño del texto de la página web más grande, coloca el cursor sobre la frase Tamaño del texto y haz clic en Muy grande. Para hacer el tamaño del texto más pequeño, coloca el cursor sobre la frase Tamaño del texto y haz clic sobre Mediano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!